Muy buenas amigos de Vandal, soy Alfonso Arribas y estamos aquí con un nuevo gameplay comentado En esta ocasión de Battlefield 1, de la beta abierta que hemos podido disfrutar durante los últimos días Tanto en PS4, como en Xbox One, como en PC, que es la plataforma que hemos elegido para jugar hoy Y es que estamos ante uno de los títulos seguramente más esperados del año Y que está siendo desarrollado por DICE, los padres de la saga Battlefield Y estamos ante un videojuego muy particular porque está ambientado en la Primera Guerra Mundial Ya sabéis que esto cuando se anunció fue una cosa sorprendente Y que es cierto que había una tendencia entre ciertos jugadores a intentar buscar un nuevo tipo de conflicto Que se alejara de todo aquello que es tan moderno como puede suceder en Call of Duty, en Titanfall Que ya realmente es algo que está cansando a muchos jugadores Pero nadie esperaba que fuera la Primera Guerra Mundial Se rumoreaba mucho que fuera la Segunda Pero no, nos han ambientado en este conflicto Este conflicto que prácticamente estuvo a medio camino entre las guerras tradicionales, prácticamente napoleónicas Y lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que es la Guerra Moderna, prácticamente tal y como la conocemos hoy En esta amalgama, en este ámbito de dos guerras, nos encontramos con un conflicto muy particular En el que se enfrentaron tanques como el que estoy manejando ahora mismo con caballos Que es lo que hemos visto en los trailers que manejaremos dentro de un rato en cuanto encuentre alguno por ahí Pero realmente nos encontramos con un conflicto muy particular Y se ha sabido transmitir perfectamente toda la esencia de lo que fue aquella guerra Eso es algo que me ha llamado muchísimo la atención Que tenía muchas dudas al respecto y que a los pocos minutos de jugar a Battlefield 1 Me he dado cuenta que está muy, muy conseguido ¿Por qué? Porque nos encontramos con un conflicto realmente muy sangriento, muy cercano Muy visceral en muchos sentidos, sobre todo cuando cargamos con esa bayoneta Los disparos son muy contundentes Ya no solo los del rifle, sino también los de los aviones, los tanques Todo suena muy bien, está muy bien sonorizado Y da la sensación de estar en la Primera Guerra Mundial Ya sabéis que también nos encontramos con un solo mapa para esta beta abierta Que es el desierto de Sinaí en Egipto Que enfrenta al bando británico contra los turcos Ya sabéis que fue una zona muy complicada de la Primera Guerra Mundial Pero que realmente luce de maravilla Aquí, en esta ocasión estamos jugando en el modo para 64 jugadores El modo conquista, uno de los dos disponibles junto con asalto Y como ya sabéis, aquí han cambiado en parte las reglas del juego Normalmente el juego consistía básicamente en ir cogiendo los diferentes puntos del mapa Que no nos lo quitara el enemigo Y se podía ir llegando al límite de puntos para ganar la partida No solo conquistando las banderas, sino también matando, curando a nuestros aliados Pero aquí esto ha cambiado Ahora solo es a través de la toma de las diferentes banderas Un movimiento que no ha gustado a todos los jugadores Sobre todo por la idea de que Dayjo creo que busca intentar Que si se juega un tipo de modo, como en este caso es conquista Todos los jugadores se adapten a él Y por lo tanto no haya ese tipo de jugador Que se va buscando la vida matando jugadores, reanimando Pero que no entra a hacer las misiones que se supone que debe hacer Y por lo tanto esto es algo que Dayjo ha querido evitar con esta regla Como veis, me acaba de matar un tanque Esa caballería de los que hablaba anteriormente Y es que Battlefield 1 tiene una gran cantidad de vehículos Algo que ha sorprendido a muchos jugadores Y empezamos con esa caballería Ya sabéis que existe desde el tanque ligero Un tanque muy rápido que es capaz de atacar Pues eso, con mucha movilidad y resistir Aunque no tanto como nos gustaría Tenemos también el tanque pesado Que es el más tradicional Con un cañón muy potente Con esa artillería que nos cubre por los francos Pero también tenemos el Lansi Que es una especie de cubo de guerra Que a mí me gusta mucho particularmente Porque tiene mucha protección Y ahí tenemos también a esos tanques ligeros Y por otro lado tenemos el camión de artillería Que es muy rápido Pero sí que es cierto que tiene muy poca protección También nos tenemos que ir al aire Un lugar que vamos a intentar A ver si podemos entrar aquí Aunque sea como artilleros Para que lo podáis ver Que ha cambiado prácticamente por completo Respecto de Battlefield 3 y Battlefield 4 Porque nos encontramos en una guerra Como os decía anteriormente Mucho más cruenta Y es la primera vez Que aparecen los aviones En un conflicto de estas características Era prácticamente algo nuevo Algo que se estaba experimentando Y que realmente fue determinante En esta guerra Como también lo fue en la Segunda Guerra Mundial En esta ocasión nos encontramos Con una jugabilidad en el aire Bastante más lenta De lo que estamos acostumbrados Algo lógico por otro lado Vamos a coger un caza Que seguramente sea el más rápido De los vehículos que tenemos disponibles Y como sabéis Nos encontramos con armamento muy básico No tenemos nada de tecnología No tenemos ni seguimientos térmicos No tenemos prácticamente Ningún tipo de radar Más allá de nuestros ojos Y algún tipo de dato Que se nos vaya dando Pero esto realmente lo hace Muy particular Y está muy bien conseguido A pesar de que no tengamos Toda esa velocidad Que echaríamos de menos De un Battlefield 3 Un Battlefield 4 El juego se siente de maravillas Muy contundente Y es donde entramos a hablar De eso que os comentaba antes De la brutalidad Aplicada sobre todo A la forma de jugar Que se convierte en Battlefield 1 En una seña de identidad Y es que el jugador Prácticamente lo es todo en el juego Se acabaron las ayudas Todas esas perks Que recibimos en todo tipo de juegos Como Call of Duty O juegos de este corte Y aquí somos nosotros Al más puro vieja escuela Todo muy analógico Como le gusta decir a DICE Donde nos encontramos Con miras Que son un poco de hierro Con armamento dentro de los tanques Que no va más allá De unas ametralladoras Y un cañón Y un poco de blindaje Y esto es algo que se nota Desde el primer momento Sí que es cierto Que habrá todo tipo de armamento Cuando ya podamos disfrutar De la versión final del juego Ahí tenemos ese caballo Que como os digo Es muy importante Ahora hablaremos de él Pero como os digo También estamos hablando De esa guerra analógica De esa guerra Falta de tecnología En todos los aspectos En el aire En la tierra En los tanques Es una auténtica pasada Y realmente es una de las cosas Que más me ha sorprendido Y que muy gratamente Ha conseguido Que Battlefield 1 Sea un juego particular En este sentido Pues a venir Y mantener mucha de la esencia De lo que siempre ha sido Esta franquicia Por otro lado Por lo tanto Nos encontramos con el caballo Como os decía anteriormente Que es un vehículo Un poco raro Podemos llevar un sable Eso sí Solo lo podemos portar En la mano derecha Y también podemos disparar Con el rifle Aunque no vamos a poder apuntar Algo que bueno Se entiende en parte Para no hacer más OP A este caballo Porque esa es una de las críticas Que ha recibido el caballo Que ha sido muy muy codiciado En esta beta abierta Y es que es muy potente Recibe muchas balas Y las soporta estoicamente Y además el sable Es muy contundente A la hora de golpear Y por lo tanto Yo creo que es algo Que debería revisarse De cara a la versión final Como también sucede Por ejemplo Con una de las clases Más utilizadas Que es el francotirador Como veis Estamos ante un escenario Bastante abierto El francotirador aquí Tiene zonas de ataque Muy muy contundentes Pero este francotirador Realmente debería ser Como os digo También un poco revisado Porque no sé Hasta qué punto Compensa o no Tener munición Antivehículo Que es realmente muy dura También tenemos munición Contra persona Y no sé Es una clase Que posiblemente Recibirá alguna modificación O al menos yo lo creo Por otro lado Aquí veis Como estamos haciendo Un ataque Con esos bombarderos Hay dos tipos de munición Por un lado Tenemos munición Antivehículo Y por otro lado Tenemos munición Antipersona Y siguiendo con las clases Tenemos las tradicionales Tenemos asalto Con el típico rifle Granada antitanque Dinamita Realmente todo lo que necesitamos Para ir al conflicto De manera frontal Y a recibir balas Porque es una clase Que sufre mucho Aunque también da mucha caña Y por otro lado Tenemos médico Ya sabéis Lleva una jeringuilla Para poder revivir A nuestros aliados También llevamos los clásicos Botiquines Para poder lanzarlos Algo que se agradece Aunque como os digo En este modo conquista Sobre todo Ha perdido parte De su fuerza Y por otro lado Tenemos apoyo Con esas minas Que van minimizando Seguramente el impacto Que tienen los tanques En el campo de batalla También tiene una metralladora Bastante potente Y el francotirador Del que os hablaba anteriormente Que tal vez está Un poco OP Y debería ser revisado Aunque esto es algo Que queda en manos de DICE Como os digo también A pesar de que este sea El modo conquista También en un mismo mapa Como es el desierto de Sinaí Tenemos el modo asalto Para 24 jugadores Basado en el clásico Que un equipo ataca Y el otro defiende Un aspecto tradicional Dentro de Battlefield Que en esta ocasión También lo recibimos Y que es muy divertido Aunque yo creo que Conquista con esas 64 jugadores Con esas batallas aéreas Que no están en asalto Gana en gran parte El beneplácito De ser el modo Más disfrutado Dentro de esta beta abierta De Battlefield 1 Como os digo Por otro lado También nos encontramos Con mapas Muy muy grandes Y es que en esta beta De Battlefield 1 Nos encontramos Con un acabado visual Que está a la altura De los mejores títulos De DICE Hay que reconocerlo En Battlefield Nos dejaron sin palabras Y ahora vuelven Y lo han hecho Aún mejor Nos encontramos Que en PC En el actual PC Que lo estamos jugando Con una GTX 1080 Va a 1080 Con 60 FPS Totalmente estables Muy muy bien optimizada Esta beta Y estamos hablando De texturas Con una resolución Alucinante Con unos efectos De luces En tiempo real Que son brillantes En todos los sentidos Con destrucción Con muy buenas animaciones Pese a que tenemos Los clásicos bugs De este motor Frostbite Que ya sabéis Que está muy testeado Que Electronic Arts Lo está aplicando Prácticamente en todos Sus videojuegos Pero que aún así Siempre tiene El típico fallo de animación Que es ya tradicional Aunque esto no implica Ningún problema A la hora de jugar Pero como os digo Nos encontramos Con mapas Muy bien recreados Y nos encontramos Con que a pesar De que no hay estructuras Tan grandes Como seguramente Podríamos encontrar En Battlefield 3 O en Battlefield 4 Con esos grandes edificios Derruyéndose Como era la Evolution Aquí encontramos Algunos factores Como en este mapa Por ejemplo El tren Que va a pasar En unos momentos Alrededor del mapa Y que se puede destruir Y que realmente Es un factor Que puede cambiar El devenir de la partida Pero también nos encontramos Sobre todo Con destrucciones A pequeña escala Que modifican el terreno Y lo más importante El cambio climático Dice lo ha dicho Muy claro Es un factor fundamental Que como siempre Al ser una novedad No ha gustado por igual A todos los jugadores Pero yo considero Que puede ser muy interesante Como esta bayoneta A ver si le puedo ensartar Pero va a estar complicado No, no ha habido suerte Me ha ensartado de la mía Antes con una pala Pero bueno Como os digo Nos encontramos Ante un acabado gráfico Muy muy potente Y nos encontramos Con esos cambios climáticos Que son determinantes Y os digo por qué Porque nos encontramos Con que en este mismo mapa Que ahora mismo está soleado Que no hay ningún problema Puede aparecer Una niebla terrible Que no va a dejar Ver prácticamente nada A los francotiradores Que en el aire Va a tapar prácticamente Por completo el suelo Y va a hacer inútiles A los bombarderos Pero que también puede aparecer Una tormenta de arena Puede llover en cualquier momento Y todas estas variaciones Que son totalmente aleatorias Convierten esta batalla En una batalla real Prácticamente Porque tienes que adaptarte En todo momento Cambiar de clase Cambiar de vehículo Utilizar lo que tengas En ese momento De otra manera Porque si no No vas a sobrevivir Y aunque no ha gustado A todo el mundo Porque consideran Que esa aleatoriedad Resta un poco De pues eso De técnica A lo que puede ser Jugar a un juego De estas características Al final yo creo Que merece la pena Y que hay que valorarlo Muy positivamente Para mí Porque realmente Ha tenido mucho valor DICE en hacer esto Y luce gráficamente De auténtico lujo Es una pasada Lo bien que lo han hecho Y lo bien que luce En este PC Pero también en Playstation 4 Y en Xbox One Y como veis Por fin He podido coger Ese caballo Ese gran protagonista Desde que se anunciara Battlefield 1 Y como os digo Estamos ante un juego Realmente muy crudo Muy realista Que los sonidos Son realmente Muy contundentes Para acompañar A esa imagen Que nos ha gustado tanto Y nos encontramos Por lo tanto Con un título Que me ha gustado mucho Estamos hablando Sobre todo De que tenía algunas dudas Por esa ambientación En la primera guerra mundial No sabía lo bien Que iba a terminar De funcionar Y adaptarlo Pero lo han hecho muy bien Es mucho más cercano Más visceral Más lenta la guerra Seguramente Pero esto no hace Que pierda un ápice De ser divertido De proseguir Por lo menos Que estemos ahí Durante muchísimas horas He jugado mucho tiempo A esta beta abierta Porque realmente Han conseguido su objetivo Al final el juego Es muy muy bueno Y consigue transmitir Toda la esencia De lo que fue Este conflicto Y yo creo que ese Es el gran aciento de DICE Y a falta de ver La versión final del juego Con todos los nuevos mapas Con todas las armas Con ese modo campaña Que pinta muy muy bien Yo creo que las sensaciones Son muy buenas Y me gustaría saber Que opináis vosotros Me dejéis los comentarios Tanto en Vandal Como en el canal de Youtube Porque es muy importante Que vayamos debatiendo Para ver si tenemos Que cambiar ese francotirador Si tenemos que bajar un poquito Las habilidades del caballo Su resistencia O ese sable Que es una auténtica pasada Pero que yo creo Que degolla Con demasiada facilidad Y así Con esta vista aérea Que no deja ver Prácticamente nada Del campo de batalla Me despido de vosotros Hasta el siguiente game Hasta el siguiente game ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!